Hoy nos desplazamos hasta la bahía de Chingudi, junto a la playa de Ondarribia. Aquí comienza la aventura de estos cinco amigos, llegados desde diferentes puntos de la península, que vienen cargados de ilusión por combatir al más potente de los depredadores. John Basarte, un experto conocedor de estas aguas, será el encargado de llevarnos hasta un pesquero en el Golfo de Vizcaya, frente a las costas francesas. Aquí el atún se alimenta del pez pasto que se encuentra en superficie. Una vez localizados, probaremos suerte con nuestros poppers para tentarlos en la modalidad de spinning. También emplearemos Jigs, que sumergiremos para buscarlos a Jigging. De este modo, pescaremos en varias profundidades para localizarlos en función de su actividad. Una jornada en la que disfrutaremos con espectaculares combates, que nos dejarán casi sin aliento. Aprenderemos las técnicas y los señuelos más eficaces para conseguir hacernos con estos colosos del mar. Disfrutando en aguas del Cantábrico de un espectáculo único. Un espectáculo que experimentados pescadores como John, tienen la suerte de vivir con intensidad. Luchando mano a mano con la potente picada de un atún, que devolveremos a su medio una vez capturado. Hoy pescaremos a Túnez del Cantábrico. Cuéntame, ¿qué estamos haciendo? Aquí estamos los amiguetes preparando una buena cena para mañana tener un par de tapas y... ¡Revultito! Y después tenemos ahí, ¿qué es? Pues un buen solomillo. Que no nos cojan los pescados sin fuerza. La jornada de pesca comienza aquí, en la Sociedad Gastronómica del Club Náutico de Ondarribia. Rodeados de amigos, una noche antes de embarcarnos para disfrutar de la aventura de la pesca de grandes atunes. Tras una agradable cena y un buen descanso, nos dirigimos al puerto de Ondarribia. Aquí nos hemos dado cita a primera hora con John Basarte y su grupo de amigos. Bueno John, buenos días. Buenas. ¿Qué tal? A ver si tenemos un buen día aquí por el Cantábrico. Ahí se pescamos unos atúnicos a spinning y disfrutamos del día. La mañana ha amanecido estupenda, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que va a salir un buen día. Con este no hace ni aire ni nada. O sea que yo creo que vamos a tener... Vamos a disfrutar, yo creo que vamos a disfrutar. Veremos a ver. Las condiciones meteorológicas son ideales para hacernos a la mar y todo apunta a que la jornada será muy divertida. Iremos a bordo de un barco con todo el equipamiento necesario para la pesca de atunes. Vamos cargados de ilusión y con la incertidumbre de lo que está a punto de suceder. Ahí vamos. Esta vez, Cantábrico. Y nada, las previsiones son muy buenas. Los días anteriores han pescado bastantes atunes de entre 30 y 100 kilitos. Y creo que puede ser un día para recordar. Para disfrutar. ¿Quién nos acompaña hoy? Para disfrutar. Nos acompañan los amiguetes, asturianos, honda ribitarras y de Huelva. Y nada, yo de Mondragón y nada, esperemos disfrutar del día con unas capturas guapas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo de la guitarra? Bueno, el torre Rivi, Asturias. Aquí vamos. Cuando haya atunes, ahí vamos. Que tiren para donde quieran. ¡No se pueden escapar! Bueno, pondremos rumbo más o menos a la zona de los Cantiles, a 15 millas o así. A mí la dirección que coge la gaviota. Mira la gaviota aquella. ¿Tú ves qué dirección va allí la gaviota? No veo la gaviota, tío. Allí al fondo, arriba, a un palmo del agua. ¿Ya la ves? Está quieta, está así. Yo para mí eso es fundamental. De hecho salimos un día en Laredo y no había nada, no veíamos nada y nos guiaron las gaviotas, o sea, vamos, había cuatro gaviotillas y nos guiaron, las estuvimos siguiendo una hora y fueron al pesquero y aquello fue, o sea, sobrado, sobrado. Una pasada. Una pasada. Sí, sí. No queremos perder ni un solo minuto, así que durante la travesía vamos montando los aparejos que emplearemos para hacernos con estos poderosos peces. Aún nos quedan por delante 15 millas para llegar a Gastelu, situado al este del País Vasco. Allí está el pesquero, como bien nos cuenta nuestro patrón. Cuéntame, ¿de dónde vamos? ¿Dónde está el pesquero? Pues es la zona del Cantábrico, la zona más este del País Vasco. Es más concretamente en la zona de Fuenterra Vía, Onda Rivía, y más o menos estos días se está localizando el pescado a unas 15 millas de costa. Pasando un poquito el cantil, la zona de pesca se llama Gastelu, que es Castillo, en euskera, y más o menos está a las 15 millas. Y se mete el pescado ahí por los cantiles y cuando choca las paredes verticales sube a comer a la superficie. Y estos días la verdad que se ha visto bastante pescadito en superficie y están comiendo bastante bien. Después, de hecho, ha habido unos días de mala mar que ayuda, que ayuda a que el pescado coma con ganas. Para divisar a los atunes tendremos que prestar atención tanto al mar como al cielo, en busca de pájaros o ataques en superficie. La sonda nos indicará la presencia y profundidad del pez pasto y de los atunes que venimos a buscar. ¿Cuál es el pez pasto que come aquí? Normalmente comen anchoita pequeña o caballas y cuando emigra la anchoa y la caballa suele comer los lirios o la merluza pequeñita o bien un tipo de quisquilla tipo gamba roja que se encuentra en el fondo. Y a veces cuando ya les falta, creo que cuando les falta ya la comida y se dedican, mira, mira a túnez, mira a túnez. De pronto, aparecen por nuestra proa, suben a comer y vuelven a tomar profundidad. Bueno, bajamos un poquito la velocidad del barco para ver si se levanta el pescado porque estamos casi seguros que el pescado está calado y hay que dar el momento del día para que se levanten. Yo creo que es eso, quedarse por aquí y esperar a que el pescado quiera comer. Ahí nos está marcando la sonda, nos está marcando de comida, ¿no? Debajo, en torno a los 30 metros, suba y coma en superficie, que es la pesca que estamos practicando. Tú rígues, rígues. Claro. Ya verás, ya verás. El primero que he pescado es el capitán. Viejo. ¿Qué pasa, pichón? No jodas. ¿Y eso? ¿Te ha partido caña? Sí. Ha partido la mía, la mía. La tendría tocada, ¿eh? Unos compañeros nos comentan que en un combate han partido una caña. Eso y las marcas en nuestra sonda nos hacen pensar que no estamos muy lejos de ellos. Así que comenzamos a mojar nuestros señuelos. John e Iñaki pescarán a spinning buscándolos en superficie. En cambio, Emilio los buscará a Yigín a más profundidad. Música 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 En días anteriores y en esta zona se han capturado buenas piezas. En cualquier momento puede llegar la deseada picada. Tan solo hay que tener paciencia. Parece que se han desplazado un poquito, ¿no, Iñaki? Sí, la verdad que este pescado moviéndose bastante, pero bueno, yo creo que podremos tener otra buena oportunidad para coger otro buen cacharro de estos de 40-50 kilos. O sea que lo intentaremos, pero hay que intentarlo. Creo que sí, para eso estamos. Señores. Bueno, los vamos siguiendo, John. Ahí los tenemos. Vamos a ver si se nos aguantan un ratito, nos aguantan arriba en la superficie, porque están bastante perretes. La verdad que está bastante perretes, nos acercamos un poquito con el barco y se calan echando leches. Pero bueno, a estos parece que le estamos cogiendo un poquito la delantera. A ver, a ver si quieren. Vaya, vaya. Muchas veces nos creemos que es mejor a favor de deriva y creo que, como en la caza, la sonoridad tiene un papel bastante fundamental. Entonces, si le entramos al pescado en contra a la corriente, la sonoridad va hacia atrás. Ya, ya, ya. Vente, vente para aquí, vente para aquí, Emilio. Pasa por debajo mío. Es una persecución constante. Esta será la tónica de toda la jornada. ¿Qué tenemos ahí? Eso será todo anchoita pequeña, que se está apelotonando para emigrar. Y vamos, el reclamo perfecto para estos bichitos. La verdad que hay mucho pescado, hay mucha comida. Está manteniéndose la temperatura del agua bastante tiempo. Estamos en octubre, a finales de octubre, y estamos a 18 grados la temperatura del agua. Y está retrasando la migración de estos bichos, que lo normal es septiembre, principios de octubre. Y la verdad que hay pescado, hay pescado. Estamos ahora mismo metidos en una zona de pesca con mucha actividad. De momento parece que no quieren los señuelos. Ahí estamos intentando con la caña light light. Algo tienen que querer. Vamos para allá. Y los compis están por arriba y yo estoy por abajo. Mira, mira. ¿Qué equipo estamos pescando? Pues ahora mismo estamos pescando con Opus Bull, un carrete Opus Bull, baratito, de baja gama. Y una caña, una Key West, que bueno, más o menos aceptable. Un equipo que no está muy compensado para pescar grandes atunes. A partir de 50 kilos para arriba ya se queda escasa. Pero bueno, es lo que tenemos y con esto tenemos que trabajar. Y ahí estamos, probando. Comienza la actividad y comienza la acción. aktu con Stam�x. Y ahí está correcto. Ahí va, ahí va, ahí va a va. Ahí va a va. Ya que viene, mira. Aprieta, 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 aprieta. Aprieta. Aprieta, aprieta, aprieta. Aprieta, aprieta. Aprieta. Aprieta, aprieta. 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 Aprieta tu eso. Es un torpedo que nos está costando bastante trabajo frenar. ¡Bien, Max! 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 Eres mi puto ídolo, Chable. Nos has dado una lección ahí. Este señuelo pesca. ¡Pom! Pesca. Así sí. ¿Qué quieres, Max? ¡A la chapa! ¡Aprétale a eso! Espera, espera. Tranquilos. Buah, primera picadrío que tiene la bomba, eh. ¡Eres un puto crack! Lo dijiste antes de meter el tego, eh. Esto es pesca. Eso me gusta, eso me gusta. Eso es con el acero. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Yo dije lo que dije. ¡Antonio en Aguapis espera! Vamos a ver ahora. Vale. Ahí sí, ¿no? Ahí, bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Para adelante, para adelante, mejor. Para que no se las ríen muy debajo. Es más que se va a dar guerra. Opus Bull, 120 euros. Apriétale, apriétale un poco más, igual, Max. Tienes que ponerle a John a la banda de... al aire. Sí, que se lo saca todo, eh. Cuidado. Está bajando, bajando. Tienes un petardaco. Levantan a la cabeza para llegar un poco. Tíralo un poco a lo bestia. ¿A que te va a hacer un online? Sí, claro. No line. No line. No line. No line. No line. Eso es un petardo. A mano, a mano, a mano. Sí, que sí, que sí. Y nos quedaste como un tonto. Hay que encabronarlo. Páralo con los dedos, eso. ¿La tienes para arriba, me dices? Hay que levantarle esa cabeza para arriba, hijo puta. Y no, va así, y no se lo... Aquí tiene fondo para tirar, ¿eh? Un petardo. Ese es bueno, Max. ¿Petardaco? Ese no es pequeñín. Claro, Max, tú siempre pescan grandes. No, no te conocen. Este es de los de tres cifras. Yo creo que te han dolando. ¿Eh? Bien, Max, eso todavía. Estás currándolo bien. Yo creo que la vara te va a aguantar bien para romper ahora, pero... Yo no sé de entregarlo como tiene. Quieto, quieto. ¿El mundo lo has hecho tú? No puedo ir aguantando ahí. Sí, hombre. Aguántalo así. Vamos. Ya no tengo controlado el equipo. ¿Eh? Claro, es que no tengo controlado hasta dónde... Ya, ya. No, si te acabo por los siguientes. Pero bueno, todavía va así, ¿eh? Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. No, pero soltó. No te lo quería decir, pero... No. No, tú tienes que decir lo que tienes que decir. No, no. Me refiero que era demasiado grande. No, no. Pero viene el Jig, ¿eh? ¿Eh? Viene el Jig. Sí, sí. Por todo el pescado. Sí. Por todo el pescado. Por todo el pescado. Por todo el anzuelo o alguna cosa igual. No, no te viene el Jig. ¿Cómo no va a venir el Jig? Sí, sí, sí. No, no te viene el Jig. Es lo que pasa por no tener material. Te sacó mucho. Un tarugo, ¿eh? Un tarugo. Era un bicho. No, no. Viene el Jig, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Tiene notas. Caracara, caracara, caracara. Es que yo tampoco quería tirar por la caña, tío. No sé si iba... Tenía que probarla. Qué cojones irás para arriba y te lo entieras. Aguanta, eh. La caña me diste. No. Es que no sé, tío, hasta dónde llega. La bala no aguanta. Ahora ya sabes que la bala estaba doblada como un troncho. Sí, tío. Por eso, que si tiras fácil. No, hombre, no. Qué va. Desde el mango estaba así. Qué va. Esa bala es buena, tío. Ahí... Ahí el... Se desaferró. Ahí el problema... Se desaferró solo, tío. Ahí el problema igual el carrete. Pero tenías uno, ¿no? Claro, que no hay carrete, tío. Desaferró. No, no, que no hay carrete, no. Desaferró. Se soltó y ya está. Anda, suelta hasta el suelo y ponte otro. Bueno. Muy importante. Tener buen material. Un carrete de 120 pavos no mola para bichos de más de 100 kilos. Sí. Sí. Todo bien. Pescamos con tres tamaños de señuelos diferentes. En función del pescado que veamos que está comiendo en ese momento. Más que nada el pez pasto. Porque muchas veces está comiendo pescadito pequeño y por mucho que el pescado sea grande, no come señuelos grandes. Están cebados a anchoita pequeña, de un tamaño como el dedo más o menos. Y bueno, al final hay que echarles lo que quieren. Normalmente usamos un tamaño pequeño que es este. Este es el tamaño pequeño que más o menos lo usamos para pescados de hasta 40, 30. O cuando el pescado grande está cebado a su carnada, es muy pequeñita y no quiere señuelos grandes. Luego cuando el pescado ya tiene un porte de entre 40 y 80 kilitos, pues usamos este tipo de señuelos. Un poquito más grandes. Normalmente, o en mi caso, usamos la mayoría de poppers. Porque es un señuelo que creo que excita mucho al pescado, que cabrea y activa mucho el pescado. Y cuando está el pescado un poquito duro de comer, que le cuesta, yo creo que muchas veces igual no come por hambre, sino por enfado o porque se excita. Y luego nada, luego tenemos aquí otros señuelos, que estos ya son señuelos hechos a mano por un amiguete de esta zona. Y son señuelos que han ido muy bien, que están teniendo además una fama a nivel mundial bestial. Y cuando el pescado es grande, de más de 100 kilos, come como lobo. Vuelven a subir y volvemos a intentarlo. La actividad a medio día comienza a ser brutal. La actividad a la más fuerte es de este tipo de波, que es como un Pílpolo, que es un lugar de poder que se recupa un máximo. Una actividad a la más grande. Hola, 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 hola. Hola, hola. Querida, ¿no? O sea, hola. Hola. ¿Vamos a buscar un poquito de la ropa? Tienes cuidado, yo lo que no quiero es engancharos. Bueno, llegar y besar el santo. He grabado el ataque en directo, lo he grabado perfecto. Iñaki mejor que recoja, porque vamos a asegurar este de verlo bonito, porque como nos piquen los mismos perdemos si no hacemos algo bonito. Sí, porque lo que no vamos a hacer es que perdamos… Se ha grabado bonito. Bueno, bueno. ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¿A qué le ha fijado yo? ¡Al fit popper! ¡Al fit popper! ¡A mi niño bendito! Tío, es una pasada, ¿eh? Guapo, esto es guapo. Es guapísimo. Lo está disfrutando. Una pasada, una pasada. Esto es guapísimo. No, no. Si le damos cuartel, nos termina reventando. Yo soy más de darle un poquito de candela y si tiene que soltarse, se tiene que soltar. Ya nos pide, ya nos pide también, ¿eh? ¿Cuánto yo? Este tendrá 35 o 40. 35. Bueno. Estamos ante un feroz combate no apto para cualquier material. Para hacernos con este depredador hay que venir muy bien equipado. Estamos usando un Saltiga 12 obras de 88 libras y un bajo Daiwa también de un milímetro. de unas... ¿Has visto el barco? Sí. poquito a poco. uhh muy claro ya. Tranquilo, lo subimos al barco y ya está. No pasa, no hay problema. Tranquilo, tranquilo. Lo que no quiero es que se rompa con el flap. Estos peces para meterlos ya al barco y tal. Ahí, ahí te veo. Guapo, guapo. Bien, disfrute, Máximo. Veníamos buscando esto y esto hemos tenido. Bueno, a ver si hacemos una fotito y lo soltamos vivo y así que se vea. ¡Bien! ¡El caballo! ¡El trobe! ¡Bien! 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 ¡Satisfecho! ¡Muy bien, muy bien! ¡Hemos disfrutado, ¿no? ¡Hemos disfrutado! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video